...de los jubilados que está bajo la línea de la pobreza. Sí, en realidad, desgraciadamente, para quienes estamos en esto desde hace muchos años, no nos sorprende, porque vemos que el plano va descendiendo paulatinamente a través de los años y las administraciones. Y evidentemente, coincidiendo con lo que ahí se decía, lo que estamos viendo es precisamente que con haberes de 8.000 pesos, son las mínimas, y una canasta que nosotros la venimos calculando hace 10 años, nunca los jubilados lograron cubrir el 40% de sus necesidades básicas, los de la mínima, refiero, que son la gran mayoría, y tampoco los que están en la media, porque la media hoy estará alrededor de 12.000 pesos. Sí. Esa canasta, refiero, en el mes de diciembre, con gastos de vivienda, estaban 17.500 pesos, hoy debe estar cercana a los 20, por lo cual, cuando comparamos con los 8, con los 12, en realidad nos damos cuenta que los argentinos discutimos falacias, ni con los 12, ni con los 12, pueden vivir. Y creo que el problema es que se ha naturalizado que ser jubilado, ser viejo, es equivalente a ser pobre en la Argentina. Incluso me parece bastante maniqueo a veces, en lo que entramos todos, que es a debatir los 300, 400 pesos más o menos, porque se mueren de hambre con uno o con otro. Sí, Semino, ¿sabe qué imagen realmente me llamó muchísimo la atención? Me erizó la piel, eso quería decir, que recién lo contaba Cristian D'Alessandro, que hay cada vez más jubilados que revuelven y comen de la basura. ¿Es así esto? ¿Puede ser así? Mire, yo no sé si más o menos, pero que sí existe el fenómeno de jubilados, de familias completas, fenómenos que también se han naturalizado socialmente. Vemos gente tirando a un carro o gente revolviendo la basura y nada nos asombra. Lo hemos absorbido como sociedad y se cronificó después de la crisis del 2001 y obviamente, progresivamente, cuando hay calipazos y demás, esto va en aumento. El gobierno hizo algunos anuncios en los últimos días, básicamente, vinculados con la baja de los medicamentos. ¿Sirve esto o es una toma de pelo? Mire, el jubilado no lo va a percibir en su bolsillo. Bueno, en cuanto a si es tomado como un punto de partida para llegar a hacer licitaciones públicas con los precios de los medicamentos, bienvenido, porque está caracterizado el sector desde el año 97, desde junio del 97 se ha conformado la llamada industria de medicamentos, son las tres grandes cámaras y que imponen los precios, precios que aumentan 150, 170% anualmente, sobre todo en los medicamentos paraclónicos. Así que sí, esta es la primera modificación. ¿Por qué no se hacen modificaciones a esto que todos sabemos? Porque financian la política en Argentina, si no, veamos cuando se abra el juicio oral el caso Capacholi en 2007, en la campaña en 2007. Usted dice que los laboratorios bancan la política. Espera un minuto, se miro que lo quiero sumar de nuevo a Cristian D'Alessandro, que obviamente usted también lo conoce. Me quedaba con esta mirada, ¿te acordás vos, Sofi, cuando estuvo en la mesa de Mirta, Mauricio Macri, le preguntaron y no sabía cuánto ganaba un jubilado. Cristian, ese desconocimiento que manifestó el Presidente de la Nación en aquella oportunidad, ¿marca claramente cuál es la política de este gobierno con los jubilados? Sí, bueno, es una, como bien decía Eugenio, es una política que no es de ahora. Esto pasa, pasa, pasa y siempre los jubilados son los invisibilizados. Por eso yo, Esteban, me resisto a invisibilizar y naturalizar, como bien decía Eugenio, la pobreza en los jubilados. Yo creo que los jubilados, los adultos mayores, tienen que tener más y mejores derechos. Pero ¿sabes qué, Esteban? Lo que yo propongo y lo que estamos armando con los jubilados en las charlas, tenemos el sindicato de los jubilados. No es posible que hoy, en el 2018, los jubilados no tengan su propia paritaria, que puedan negociar y que no estén atados a la inflación. Está bien, pero perdóname, Cristian, hacen un sindicato, fenómeno, tenés razón, bárbaro. ¿Y cómo protestan? ¿Hacen paro de qué? Bueno, pero ¿cómo? ¿Cuál sería su metodología? Hay protestas de la mayor y variada. Tienen que participar en la formación del directorio del PAMI para por lo menos que se negocie con ellos, que sean voces en la negociación con los medicamentos, con las prestadoras de servicios. Cristian, ¿quién defiende hoy a los jubilados? Semino. Hoy tenemos la figura del defensor de la tercera edad como Eugenio Semino, que hace denodadamente todo lo posible para poder visibilizar el tema y llevar a la justicia los casos de injusticia social y los que podemos tener un poco de voz, porque ustedes nos abren las puertas de los canales para poder hablar, pero la realidad es que hoy el jubilado, hoy el adulto mayor, está invisibilizado. Entonces lo que hay que empoderar, empoderar para que todos nos sintamos adultos mayores, todos nos sintamos jubilados... Cristian, esperá que le quiero preguntar a Semino que lo tengo también... Y podamos hacer ese sindicato. Perdóname un minuto, le quiero preguntar a Semino, a ver si está de acuerdo o no con esta propuesta de que los jubilados tengan un sindicato, Semino. No tengo, no lo escuché a Cristian lamentablemente, pero en realidad todas las formas de protesta son positivas, yo participo los días miércoles desde hace más de 20 años en la presencia de los jubilados en el Congreso. Cada vez somos menos, cada vez son menos. Yo creo que... Pero ¿cómo son menos? Si hay mayor malestar social y son menos, ¿por qué? Porque en realidad los sectores de militancia de jubilados se van descorazonando, se van muriendo. Lo que necesitamos es que las organizaciones de trabajadores activos, y está bien el planteo de Cristian, tomen esto como un reclamo en serio, porque el jubilado, la capacidad de lobby, la capacidad de presencia que tiene...